Hola a todos, espero que me escuchen bien. Yo soy Carolina Soto y bienvenidos a nuestra primera charla del ciclo Tardes de BIM. Vemos que se sigue sumando gente, pero en honor al tiempo y a los que llegaron puntuales, vamos a partir, quiero partir hoy día contándoles un poco acerca de este ciclo que partimos hoy día. Espero también que... ¿Dónde voy a cortar esto? ¿No me escuchan? Ok. Partir contándoles un poquito de este ciclo, de este ciclo de charlas que estamos iniciando hoy día. Espero también que me soplen por interno, espero que estén viendo también mi pantalla. La idea de este ciclo Tardes de BIM, que parte hoy día y se va a extender por lo menos abril y mayo, es justamente que podamos llegar con contenido, con mucho contenido que teníamos preparado justamente para este año, llegar de todas maneras de manera virtual. Teníamos, de hecho nosotros, desde Plan BIM, contemplado hacer un ciclo de talleres, uno cada mes, sobre distintos temas. La idea era ser bastante didáctico, en irles contando cómo usar BIM, cómo usar el estándar, una serie de temas, y cuando llegó este tema del coronavirus, que nos ha afectado obviamente a todos, nos dimos cuenta que, bueno, lo primero fue la depresión absoluta, ¿qué vamos a hacer? Teníamos pensado un gran evento, talleres todos los meses, se fue todo a la punta del cerro, decimos, acá en Chile, porque sé que hay gente de afuera también escuchando, pero después del shock nos repusimos y dijimos, no, tenemos que llegar con ese mismo contenido, y además podemos hoy día llegar más fácilmente con ese contenido, no solo a la gente que puede venir presencialmente a nuestros eventos de Plan BIM, sino que a muchas otras personas que sabemos que hoy día nos están viendo desde Chile, pero también desde, no solo desde Santiago en Chile, sino que desde regiones, y también desde otros países, nos pueden ver en pijama, si quieren vernos en pijama, eso también es muy bueno, así que esperamos que lo que vamos a iniciar hoy día sea de mucha utilidad para ustedes. Aquí les muestro solo las primeras fechas de las charlas que vamos a hacer, la próxima semana vamos a tener una charla a esta misma hora, por este mismo canal, de mi BIM, la matriz de implementación BIM, que algo les voy a contar, de todas maneras yo hoy día, un poquito más adelante, vamos a tener también el 4 de mayo una presentación acerca de las normas ISO, las normas ISO 19650, y temas de interoperabilidad, y cómo la interoperabilidad se aplica a BIM, cómo el BIM es interoperable. Conectado con ese mismo tema, el 11 de mayo vamos a tener una nueva charla acerca de IFC, específicamente cómo, ciertas explicaciones de IFC, porque siempre hay muchas dudas, muchos mitos alrededor del IFC, que se pierde información, que no se pierde información, ahí les van a notar que no se pierde información, ese es el spoiler que les voy a hacer, y también muchas cosas que vienen desde el estándar BIM y su aplicación, y la traducción de la información que se pide, o que se dice que se va a pedir en el estándar, a parámetros IFC aplicables en los distintos software en los que ustedes pueden trabajar en BIM. Luego, la semana siguiente, vamos a hablar del estándar BIM para proyectos públicos, y la última charla que tenemos planificada en mayo va a ser un conjunto de temas, los conceptos que están dentro del estándar, los usos BIM, los niveles de detalle, los tipos de información, pero también la idea es ir despejando algunas dudas que pueden ir saliendo en el camino, justamente en este ciclo de charlas, mitos, etcétera. Entonces, de hecho, vamos a abrir en los próximos días un formulario, además de la encuesta que les va a llegar cuando termine esta presentación, para ir también levantando qué temas les interesa a ustedes que vayamos contando acerca de BIM, acerca de las aplicaciones del estándar y las guías, u otros temas, obviamente todos relacionados con BIM, no nos pregunten del coronavirus, porque no es nuestro tema, pero sí nos interesa aprovechar este espacio para generar un diálogo, y de hecho hoy día yo hice una presentación de más o menos 30, 40 minutos, y después la idea es que va a haber un espacio para preguntas. En el Zoom hay un botoncito que dice preguntas, creo que así se llama, sí, preguntas, ahí ustedes pueden ir ingresando sus preguntas, y ahí nosotros vamos a seleccionar algunas, no sé si vamos a alcanzar a contestar todas, pero la idea es que las que no podamos contestar, la idea es ir también viendo en las próximas sesiones poder irlas contestando. Veo que hay algunas manos arriba, lamentablemente no puedo hacer mucho con eso, de hecho me está diciendo cuatro participantes levantaron la mano, aquí me gana la tecnología, no sé muy bien qué hacer con eso, y tampoco tenemos el espacio para eso, así que les pido por favor a las personas que están levantando la mano, y si tienen preguntas específicas, las vayan haciendo en el chat, tenemos a todo el equipo de Plan BIM conectado hoy día, así que ellos van a estar viendo las preguntas, y al final de la sesión vamos a tratar de contestar las más posibles. Y les cuento que, bueno, la presentación de hoy día, bueno, yo me voy a presentar porque no tienen por qué conocerme, yo soy Carolina Soto, soy la directora de Plan BIM, en algunos slides más les voy a contar qué es Plan BIM, así que no voy a entrar en esa parte, y la presentación se trata de esto. Primero, hoy día la presentación es la presentación de entrada de este ciclo, por lo tanto es una presentación más general, en que nos interesa como setear la base de cuál es el valor de la transformación digital, y cuál es el rol que deberían jugar las empresas, las organizaciones, y las personas dentro de esas organizaciones. Y luego, obviamente les decía yo que vamos a llegar al tema de que es Plan BIM, y algunas de las acciones que estamos llevando a cabo. Y para partir, me gustaría... Ah, y también les pido, esta es la primera sesión que hacemos con Zoom, nosotros a cargo, así que tengan paciencia, si algo nos sale exactamente perfecto, lo vamos a ir arreglando en las próximas sesiones, y de hecho, lo próximo que voy a hacer puede que salga bien, o no tanto, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo. Para partir, me gustaría lanzar aquí una votación, porque más allá de que todos ustedes están inscritos y tenemos sus datos, queremos ver de los que están inscritos, perdón, de los que están presentes en esta charla, que nos cuenten algunos datos, son tres preguntas cortitas de datos de ustedes, para saber el perfil de la gente que se está hoy día conectando a nuestra charla. Las preguntas son, ¿desde qué país se están conectando? ¿En qué sector se desempeñan mayoritariamente? Y luego, ¿en qué disciplinas también trabajan mayoritariamente? En la pregunta de los países, hay países que no están, Zoom nos da un número acotado de países, sabemos que había gente inscrita de otros países, pusimos los más que pudimos, y de todas maneras tenemos sus datos en el otro lado, les pido disculpas, digamos, porque no están todos los países que sabemos que están presentes, pero pusimos los más que pudimos. Entonces ahí va votando la gente, tenemos en este minuto 237 personas en la charla, conectadas en la charla, así que están todos votando, 238, se acaba de conectar alguien más, que seguro está súper perdido, parece que te acabas de conectar, tenemos una votación, tienes que votar, 239, bueno, se van a ir conectando en el camino, a los que se acaban de conectar, hay una votación ahí, estamos esperando que vayan contestando, van subiendo, los números cuando terminen, yo voy a apretar otro botón, que ya sé dónde está, para mostrarles, más o menos también, para que ustedes tengan la idea de dónde se están conectando las personas, tenemos obviamente mucha gente de Chile, pero también estoy viendo aquí que tenemos gente de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de México, Perú, Uruguay no tenemos a nadie, les vamos a retar a los amigos uruguayos, que no se están conectando, de España, y también tenemos un porcentaje ahí de otros países. Nos faltan todavía algunos votos, voy a dar unos segunditos más para que los que no han votado voten, Sí, tú, tú, que no has votado, tú, vota. Vemos también que hay gente, es repartido, pero yo diría que mayoritariamente la gente es del sector privado, y también vemos que está repartido, arquitectura, ingeniería, ya, no votaron todos, votó el 87%, va subiendo los conectados y van subiendo los votos, pero para no retrasarlo, voy a ponerle ya finalizar, y les voy a mostrar a ustedes, y también me chequean ahí por interno si es que está saliendo todo, compartir los resultados, porque ustedes también pueden ver la gente que está conectada hoy día. Como ven, claro, tenemos un 75% que es de acá de Chile, porque es la gente que más nos conoce, tenemos harta gente en Colombia, en Perú, así que les damos muchas gracias por estar escuchando, en España, que es bastante más tarde en España en este minuto, así que eso definitivamente está en pijama, y vemos que principalmente hay gente del sector privado, aunque de los otros tres también, hay estudiantes, hay privados y académicos, y vemos que mayoritariamente hay gente de ingeniería. Así que, muchas gracias por contestar, nos ayudan mucho esos datos, para ir también teniendo un feeling del interés que generan los temas que estamos lanzando. Voy a cerrar aquí, y voy a seguir ahora a la presentación. Déjame chequear que está todo ok, un segundito, ok, listo. Perfecto. Entonces, yo voy a partir un poco seteando, muy, muy corto, el contexto de la digitalización en la construcción, de por qué para nosotros es necesario, quizás algunos han visto ya algunas charlas de Plan BIM, donde mostramos datos del valor que tiene la construcción para el PIB, para el empleo, por lo tanto, no son esos los datos que les voy a mostrar hoy día, sino que es otro dato, un dato que viene de un estudio de McKinsey, que muestra la digitalización de las distintas industrias, versus el crecimiento de su productividad. Y si ven, y si ven, y si alguien de mi equipo me sopla por interno cómo marcar el mouse para que ellos lo vean, o no sé si lo ven, soplenme si ven mi mouse, pero voy a seguir, si vemos esta curva o esta diagonal que se arma, resulta que tenemos, empieza a haber una relación bastante directa entre mayor digitalización y mayor crecimiento de la productividad. ¿Y dónde está la construcción? En el último punto. La construcción está más abajo, incluso en digitalización, y por ende, en crecimiento de su productividad, que la caza y la pesca. Y eso yo lo encuentro bastante dramático, yo no cazo ni pesco, por lo tanto, no sé exactamente todos los avances que puede tener la caza y la pesca, pero no parece ser una industria que esté súper avanzada en lo digital, y así todo, la construcción está más abajo. Entonces, esos son números bastante dramáticos. Y por eso, eso se te da como la base de esta charla, de por qué es importante la transformación digital. Más allá del BIM, el BIM nos ayuda, o es parte importante de la transformación digital de la construcción, pero esto es más allá, no tiene solo que ver con el BIM, sino que tiene que ver con la productividad. Entonces, ¿qué es la transformación digital? Según el Digital Leadership Institute de Australia, perdón, la transformación digital es, primero que nada, un proceso de cambio rápido, disruptivo y continuo, que es habilitado por las nuevas tecnologías digitales, eso es importante entender, y cuando entramos al BIM es exactamente lo mismo. La transformación digital tiene un punto clave que obviamente son las herramientas, pero no es lo único, pero no es lo único, digamos. el centro o la transformación digital sin cambios metodológicos no llega a la transformación, o sea, nos podemos quedar en muchas herramientas sin realmente lograr la transformación digital, y por eso aquí uno de los puntos es que esa transformación es habilitada por las tecnologías, pero tiene que ser acompañada de una serie de otros cambios metodológicos, de los que les voy a hablar en un segundo. además está el tema de cómo la transformación digital modifica nuestras percepciones, nuestra cultura, y lo que estamos dispuestos a hacer, a comprar, a ver, y hay cosas que la transformación digital crea, y hay cosas que la transformación digital destruye. Y sin dar un ejemplo muy sofisticado, aquí estamos hablando de Netflix versus Blockbuster, o sea, ya ninguno de nosotros está dispuesto menos hoy día a salir a una tienda a buscar un DVD o un VHS para los que son más antiguos como yo, porque tenemos Netflix, porque tenemos una serie de canales o plataformas de streaming, o con Uber, o tantos otros servicios que son ejemplos clave de la transformación digital, y que lo que han hecho es generar nuevos espacios económicos y sociales, y también destruir otros. Y finalmente, la transformación digital es importante entender que afecta en distintas escalas, afecta a las empresas, afecta a las instituciones públicas, pero también afecta a la sociedad y afecta a la economía, y yo creo que hoy día esta misma charla o una charla similar yo la hice en enero, y el contexto era completamente distinto, porque yo le estaba hablando presencialmente a un grupo de empresarios que podían más o menos creer en esto. Hoy día, que cada uno de nosotros está desde su oficina o desde su casa viendo esto a través de una plataforma online, cada vez es más difícil resistirse o pensar que esto no viene, porque hoy día, si no usamos esta plataforma, sería mucho más complejo nuestra comunicación y seguir trabajando y que el mundo siga funcionando. ¿Y qué es el liderazgo? Porque, perdón, antes de entrar en lo que es el liderazgo, la transformación digital, les decía antes que no solo está centrada o su centro único, no puede ser la tecnología, tiene que haber una estrategia, si yo quiero transformar digitalmente mi empresa, mi organización, ya sea público, privada, tengo que primero tener una estrategia, tengo que entender cuál es el valor que va, cómo se va a aportar a mi negocio, sea cual sea, tengo que preocuparme de las personas, los equipos que yo tengo son claves dentro de una organización para ayudarme o frenarme una transformación digital. Luego, están los procesos, cómo yo hago las cosas, cómo desarrollo un proyecto de carretera o cómo hago comunicaciones o cómo enseño, y eso tiene un proceso y ese proceso se va a ver afectado por estas nuevas tecnologías y estas nuevas maneras de hacer y finalmente necesito obviamente tecnología, hardware, software, software, redes, etcétera, para poder funcionar. Y el otro tema clave es que la transformación digital no es una sola vez, no es como yo me voy a transformar digitalmente mi empresa y lo hice una vez, está listo. Es un proceso complejo y continuo. Tengo que pasar por una etapa de planificación, tengo que luego implementar esos cambios en la estrategia, en el equipo que tengo que capacitar, en los procesos que tengo que modificar, en las tecnologías que tengo que instalar, etcétera. Y finalmente, es un proceso que se tiene que mantener en el tiempo porque los procesos van cambiando, las tecnologías van cambiando y las circunstancias, de nuevo, como hemos visto estos últimos meses, van cambiando y por lo tanto la transformación digital no es una acción estática y yo hago una vez, sino que es un proceso que me va a acompañar en el desarrollo de lo que yo hago probablemente para siempre. Para los que entraron quizás un poco más tarde, les repito lo que dije al principio, veo todavía que hay gente que levanta la mano, nosotros ahora no tenemos espacio para dar espacio para la gente que levanta la mano, pero sí vamos a recibir las preguntas en la sección de preguntas de Zoom, abajo, arriba, no sé dónde lo tienen y después de la charla vamos a dejar unos 20 minutos para responder la mayor cantidad de preguntas que vayamos recibiendo. ¿Y qué es el liderazgo digital? Una cosa es la transformación que les conté recién y es genérico, yo en esa explicación no se refiere específicamente a la construcción, es la transformación digital de la comunicación, del transporte, de cualquier industria y luego esta definición también, ¿qué es el liderazgo digital y por qué es tan importante? Y aquí, y esto nos interesa mucho recalcarlo porque así como la transformación digital no es solo la tecnología, sino que son la estrategia, los procesos y las personas también, es clave que se entienda que esa transformación digital tiene que estar liderada, tiene que haber un liderazgo de esa transformación dentro de una organización para que funcione, o sea, si yo vengo de, si yo tengo una empresa de ingeniería tomando el número de mayor audiencia que teníamos y yo quiero que mi empresa tome un rol dentro de la transformación digital, se transforme, adopte estos nuevos procesos, no puedo pensar, yo soy el gerente de la empresa o el director de la empresa, no puedo pensar que solo porque compro unos software esto va a pasar y tampoco puedo pensar que si le encargo esto a la persona de TI, de tecnología de la información, así eso va a pasar perfecto, es clave obviamente tener a esa parte del equipo involucrada, pero también es clave que la dirección de una organización entienda el valor estratégico y tenga la capacidad de difundirlo y de generar las directrices para la organización para que eso realmente pase, si no hay un liderazgo desde arriba en la toma de decisiones para que la transformación digital pase de una organización es muy difícil que pase y probablemente sé que muchas veces compramos un software, mandamos a una gente a capacitar, pero no funcionó, que es algo que seguramente muchos de ustedes han escuchado, nosotros lo hemos escuchado también, empresas que nos dicen yo probé el BIM años atrás, pero hicimos, compré tal software, hice los cursos y no pasó nada y cuando uno empieza a averiguar qué pasó ahí, a entender qué se hizo, muchas veces lo que nos toca ver es que ahí detrás de la intención no hubo un liderazgo claro de decir esto es importante, esto lo vamos a hacer de cierta manera, estos son los beneficios, etc. Entonces es clave entender que tiene que haber un liderazgo, que la transformación digital dentro de la organización tiene que ser tomada como un tema clave estratégico para la organización. Y digo organización porque puede ser una empresa privada, puede ser un área de una institución pública, etc. Y ya cuando entramos a cómo se ve la transformación digital para la construcción, aquí de nuevo volvemos a algunos estudios de McKinsey que hablan específicamente de cuáles son los desafíos que genera la transformación digital en la industria de la construcción. Y aquí uno de los temas clave es que tenemos una industria que es muy fragmentada, es fragmentada en cuanto a sus actores, un proyecto, todos sabemos, en un proyecto pueden participar perfectamente, 20, 30, 40 empresas, por lo tanto no estamos hablando de una transformación digital que solo tiene que pasar adentro de mi empresa, yo tengo que preocuparme de mi comunicación y la transformación de esos otros interlocutores que voy a tener en el proceso y también, obviamente, fragmentada en cuanto a sus etapas. Tenemos una industria donde existe una gran falta de repetición, si bien, obviamente, hay en la industria de la construcción proyectos que son repetitivos, de repente, de vivienda, la mayor parte de los proyectos que se generan en la industria son únicos y por lo tanto siempre hay o hay que estar reinventando cierta parte, rehaciendo todas las veces cierta parte de los procesos, de los diseños, etcétera, y por lo tanto eso también genera un desafío. Y finalmente, también otro de los desafíos que plantea McKinsey para la transformación digital en la industria de la construcción tiene que ver con la transitoriedad de los equipos. Tenemos una industria que tiene mucha rotación de equipos y de empresas. O sea, aparte que yo la próxima vez que haga un proyecto es muy difícil de que ese proyecto sea igual al que ya hice, también es muy difícil que trabajen las mismas empresas con las que trabajé esta vez. Por lo tanto, si ya logré generar procesos de colaboración y comunicación a través de plataformas digitales con ese grupo de empresas, la próxima vez tengo que partir muchas veces de nuevo o rehacer gran parte porque estoy trabajando con otras empresas y también tenemos por lo menos acá en Chile me imagino que en todos lados será igual gran rotación dentro de los mismos equipos, dentro del equipo que está en una empresa ya sea de construcción o de arquitectura y ingeniería como sabemos que mucha gente está contratada por proyecto también de nuevo hay que recapacitar a gente o capacitar a gente que es nueva que no es la misma que participó en el último proyecto entonces también todo eso dificulta la transformación digital para nuestra industria y cómo superamos esos desafíos dice también McKinsey y abajo no sé si se alcanza a ver si no después vamos a dejar disponible esta presentación en nuestra página web pero abajo está el link de este estudio si lo quieren mirar en detalle qué dice McKinsey cómo superamos estos desafíos específicos primero y esto es algo que no nos vamos a cansar de repetir el foco tiene que estar en cómo esa transformación digital esas herramientas nos ayudan a solucionar los problemas que tenemos a mejorar nuestros procesos no puede ser la tecnología por la tecnología compré el mejor software compré el computador más rápido con más RAM eso no nos va a llevar hasta donde tenemos que llegar necesitamos enfocarnos en cómo lo digital nos va a ayudar en los problemas reales que tenemos como hoy día tenemos que además promover la colaboración entre las áreas de una empresa y también entre las empresas es muy difícil que la transformación digital si pasa por procesos y apunta a lograr mejores maneras de colaborar es difícil que lo hagamos en un entorno en el cual no se fomenta esa mejor comunicación esa colaboración luego el tercer punto que dice McKinsey es clave capacitar o recapacitar a nuestros equipos y también muchas veces reestructurarlos por un lado vamos a tener equipos que ya tienen un gran conocimiento un know-how de lo que hace mi empresa por ejemplo si mi empresa es de arquitectura seguramente yo tengo un equipo que sabe muy bien del diseño de cómo diseñamos de cómo son nuestros procesos internos de colaboración de comunicación con el cliente etcétera y por lo tanto la idea de la transformación digital no es deshacernos de esa gente y traer otros como súper computines sino que a ese equipo que tiene el know-how de lo que nosotros hacemos agregarle estas capacidades digitales y aquí quiero hacer un link con una charla que si bien no se las mostramos en el calendario que les mostré al principio de todas maneras tenemos pensado hacerlo creo que durante junio y es una charla acerca específicamente de los roles BIM porque esto es exactamente eso como cuáles son las capacidades que necesita mi equipo de trabajo para operar con BIM pero entendiendo que ese equipo ya tiene una experiencia y un conocimiento que es muy relevante y que es muy clave para mi negocio sea cual sea y luego finalmente está el tema de ajustar la línea base y ajustar la programación y este es un tema que también es clave si a través de ciertas transformaciones digitales vamos a lograr mayor eficiencia tenemos que pensar de nuevo muchas veces el programa de trabajo ¿por qué? si yo o mi empresa logró hacer más eficiente cierta parte voy a dar el ejemplo en obra que es más fácil de entender si logré hacer que un proceso que antes me tomaba 10 días en obra hoy día por una serie de deficiencias que me trajeron la comunicación digital etcétera pasó de 10 a 5 tengo que preocuparme de que eso que yo iba a hacer en el día 11 hoy día esté en todas las condiciones para que lo pueda hacer el día 6 porque si no ahorré 5 días de trabajo pero voy a tener 5 días parado alguna parte de mi proceso entonces es clave dice McKinsey y me gusta mucho este punto porque los otros puntos pueden sonar más o menos obvios pero este por lo menos a nosotros no nos había parecido antes de leerlo en ese estudio es clave que si vamos a ser más eficientes el proceso tenemos que reestructurar nuestro programa para que el programa tome en cuenta las eficiencias y no las perdamos en esperar luego entonces y aquí ya vamos a ir entrando como en el BIM obviamente cómo se ve o algunos ejemplos de la transformación digital aplicada en la construcción y lo que nos interesaba aquí mostrar es que esto aplica a todo el ciclo de vida del proyecto siempre tendemos a pensar o muchas veces tendemos a pensar que hay que ser muy eficiente en el diseño o hay que ser muy eficiente en la construcción pero tenemos toda la etapa de operación que es la mayor cantidad de tiempo y también la mayor cantidad de inversión de nuestro proyecto se va el 80% del presupuesto de un proyecto no se gasta ni en su diseño ni en su construcción se gasta en la operación entonces también es importante cómo entra la transformación digital a la etapa de operación y también las etapas tempranas que nos puede ayudar a generar mucha eficiencia hacia adelante entonces estos son sólo algunos ejemplos no pretenden ser para nada completo de todo lo que se puede hacer hay mucho más obviamente y seguramente ustedes tienen muchos ejemplos o ya están aplicando quizás muchos ejemplos que no están aquí de transformación digital en distintas etapas primero cosas como bastante evidentes podemos usar la realidad virtual para mostrarle al arquitecto y al cliente que muchas veces no viene del área y le cuesta mucho más entender un plan podemos mostrarle cómo se ve cómo se va a ver su proyecto podemos usar información en la nube a través de Command Data Environment para hacer que la colaboración y la comunicación entre los actores sea mucho más fluida todos accedan a información que está constantemente actualizada etcétera podemos conectar BIM con motores de costo para que si se modifican los precios se vaya actualizando nuestro presupuesto en la etapa de diseño podemos vincular por ejemplo BIM con ERP con Blockchain para hacer seguimiento de la cadena de proveedores y de la trazabilidad de la información que vamos teniendo en la toma de decisiones de qué se compra y qué se va a especificar en nuestro proyecto podemos también ver en tiempo real la actualización del programa del programa que va a tener la construcción justo con el punto que les mostraba en el slide anterior podemos tener dashboard que nos van mostrando distintas estadísticas de si hago este cambio en el diseño cómo eso afecta proporcionalmente al presupuesto o a los tiempos de construcción etcétera hay muchas plataformas que nos permiten conectar la información de los modelos con dashboard que nos van mostrando distintas estadísticas luego si pasamos a la construcción obviamente está todo el tema IoT de sensorialización en maquinaria en materiales para hacer seguimiento de las compras de los suministros que tenemos en bodega de dónde están las máquinas etcétera y aquí ya todo lo que estoy diciendo no estoy diciendo BIM cada vez que lo digo pero obviamente todo esto toda esta sensorialización dashboard ERP son es información que puede estar conectada de ida o de vuelta o las dos con la información que está en los modelos BIM podemos tener motores de análisis predictivo aquí hay temas también de mezcla ya con algoritmos con inteligencia artificial porque podríamos tener un cierto si una empresa ya tiene conocimientos hacia atrás de proyectos anteriores que he hecho y cómo ciertas cosas afectan otras bueno entonces todo eso puede estar impresado para que el mismo motor de análisis me diga no 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 si usted hace ese cambio le va a pasar esto porque ya tenemos el know-how de una serie de proyectos anteriores y luego en la etapa de operación podemos o pasando hacia la etapa de operación podemos tener obviamente todo el registro de las build a través de drones a través de escaneo láser y eso nos deja hacia la etapa de operación modelos que son mucho más robustos para poder manejar mejor nuestros equipamientos para poder hacer remodelaciones sabiendo realmente lo que tengo en obra o en la realidad y obviamente de nuevo aquí entra el tema de sensorización y OT para manejo de los equipos para mantenciones preventivas para manejo de espacios etcétera y entonces aquí sí entramos a BIM y aquí podríamos haber hecho una pregunta no lo hicimos y si estuviéramos todos en vivo les haría levantar la mano pero no puedo así que no sé de la gente que está aquí cuánta gente sabe lo que es BIM y o no así que voy a asumir que de las cuántas gente llevamos ahora de las prácticamente 300 vamos en 297 o aunque alguien se desconectó recién 396 no se vayan no se vayan voy a asumir que las personas saben que es BIM pero de todas maneras queríamos más que nada hacer esta aclaración que entendemos que hoy en día se está entendiendo BIM más como Better Information Management como la herramienta o la plataforma o la metodología que nos va a ayudar a manejar de mejor manera la información y que obviamente esa información está contenida en estos modelos vamos a entrar mucho más en detalle de esto en las próximas charlas y y que esa información puede ser materiales costos tiempos de construcción etcétera para efectos del estado en Chile la definición que se está tomando es esta que está basada en una definición de Vila Azúcar que es entender el BIM más allá de nuevo que es solo la tecnología es entender el BIM como un conjunto de metodologías tecnologías y estándares que permiten diseñar construir y operar una edificación infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual hay varias cosas aquí en las que nos gusta hacer hincapié una es bueno el tema de que no es solo tecnología la otra es que esto no es solo para edificación acá en Chile tenemos ya términos de referencia solicitud de información con BIM para proyectos de puente y es algo en lo que se está avanzando hay empresas que están trabajando en uso de BIM para carreteras etcétera por lo tanto siempre estamos pensando en el BIM no solo para la edificación y siempre lo estamos pensando como una manera de fomentar la colaboración ¿y qué no es BIM? que también es importante decirlo parece que la persona que se había ido volvió volvimos al número así que gracias por volver BIM no es un software no es un software hay muchos software que son BIM de distintas marcas que hacen distintas cosas hay unos que son mejores o que usan los arquitectos hay otros que son para estructura hay otros que son para revisión de proyectos hay otros que son para diseño hay otros que son para chequeo de interferencias etcétera por lo tanto hay muchas herramientas pero aunque sean muchas BIM no es solo esas muchas herramientas y no es solo los modelos 3D muchas veces también nos pasa que hablamos de BIM de metodología etcétera pero finalmente cuando cuando llegamos a hablar con las personas o en las empresas muchas veces finalmente igual están pensando en BIM como una herramienta para hacer chequeo de interferencias tridimensionales que está bien es uno de los usos BIM y más adelante de nuevo en las próximas charlas vamos a hablar de los usos BIM pero hay 24 otras acciones para las cuales se puede usar BIM que tienen que ver mucho más con la información que está contenida dentro de los modelos que con la forma geométrica que tienen los modelos entonces es muy importante entender que el BIM no es solo el modelo 3D sino que el modelo 3D es una parte y la información que está contenida dentro es otra y que es gran parte de lo que generan los beneficios que se buscan y a propósito de beneficios acá tenemos un número de justamente beneficios de BIM que vamos que hemos tomado de distintos estudios este es el caso de una empresa de Estados Unidos que hace ¿cómo se llama? que matización que estudió sus proyectos distintos proyectos que había hecho hacia atrás y y vio cómo las distintas maneras de hacer los proyectos afectaban la cantidad de modificaciones que estos contratos tenían entonces ellos vieron que en los proyectos que solo ellos trabajan en 2D en AutoCAD etcétera había unas modificaciones que equivalían a un 18,42% del costo total de esos contratos luego en proyectos en que ellos usaban BIM lo que se llama el BIM solitario ¿qué es eso? cuando una empresa usa BIM pero el resto de las empresas que están participando en los proyectos no usan BIM por lo tanto hay ciertas eficiencias que se lleva a la empresa que está usando BIM internamente pero finalmente cuando esa empresa se tiene que comunicar con otras como las otras no trabajan en BIM hay que hacer una traducción de BIM a CAD o a papel o a lo que sea por lo tanto hay cierta eficiencia generalmente interna para esa empresa pero también hay ineficiencia porque cuando recibo información de otra empresa por ejemplo si soy el ingeniero y recibo información del arquitecto que no viene en BIM tengo que yo después traducirla a información en BIM y luego si la tengo que pasar a otra empresa que de nuevo no trabaja en BIM de nuevo tengo que traducirla a cada 2D entonces finalmente también hay ineficiencias para esa empresa y no hay una gran eficiencia para el proyecto porque la comunicación finalmente no se está dando a través de la información consistente compartida etcétera por lo tanto en ese caso en el que esta empresa ya hicieron Canistraro solo ellos usaban BIM ellos vieron que la modificación de los contratos se reducía a un 11% pero sí pero sí había una disminución pero todavía habían hartas modificaciones y luego finalmente se fueron a analizar los proyectos en los cuales había BIM colaborativo es decir que tanto esa empresa como otras estaban usando BIM y se estaban comunicando a través de BIM y por lo tanto no había esa ineficiencia que yo les decía de traspaso de información desde y hacia BIM lo que se llama el BIM colaborativo y ahí las modificaciones de contrato bajaban sustancialmente luego obviamente la meta siempre es que haya modificación de contrato cero pero eso pasa por mil otras condiciones que no solo tienen que ver con el BIM o con la gestión de información por lo tanto ese es el ideal y lo que se trata es que BIM ayude a llegar lo más cerca posible a eso y como ese número era de Estados Unidos seguramente muchos van a decir bueno pero pero eso es otro país con otras circunstancias etcétera entonces ¿qué pasa en Chile? y aquí tomamos números de Icafal una empresa inmobiliaria de Chile que analizó 20 proyectos de vivienda que ellos generaron proyectos en los cuales trabajaron en CAD o en BIM y ahí entonces ellos vieron que los plazos de los proyectos en el caso lo que ven en gris en la columna gris son proyectos en CAD y ahí vieron que había un aumento del plazo del proyecto de más de un 40% mientras que en los proyectos en que ellos estaban usando BIM que son estos el azul y el rojo las modificaciones o perdón el aumento de los plazos del proyecto era bastante menor o incluso en algunos lograban disminuir el plazo original del proyecto y en cuanto a los costos ellos calcularon el costo de las obras extra por metro cuadrado de obra y de nuevo la diferencia entre un proyecto en CAD en el cual ellos calculaban que tenían prácticamente 21 dólares por metro cuadrado extra de costo versus los proyectos con BIM en los cuales ese número bajaba a 7 dólares por metro cuadrado también era un dato importante y bueno y aquí entonces aquí hay un dato que esos son en general edificios de 20.000 metros cuadrados en los cuales ellos calcularon que en promedio cada uno de ellos ahorraban 273.000 dólares de costo directo entonces son números bastante grandes específicamente de proyectos hechos acá en Chile y entonces eso es como tema de transformación digital el valor de la aplicación de BIM y finalmente aquí una parte especialmente para los que muchas veces no hayan visto nuestras presentaciones queríamos contarles qué somos y también hacerles un update de las últimas acciones que hemos realizado Plan BIM es una iniciativa que está dentro de Corfo específicamente del Comité de Transformación Digital de Corfo y que también está vinculado o es parte del programa de productividad en la construcción que es el Construye 2025 todas las dos iniciativas de Corfo somos parte entonces del comité y del Construye y nuestro foco está justamente en esto que hemos estado hablando cómo aumentamos la productividad de la industria de la construcción y cómo la hacemos más sustentable para lograr hacer eso lo primero que hacemos o a lo que más le dedicamos tiempo de nuestro día tiene que ver con lograr transferir metodologías de trabajo con BIM y con otras tecnologías a las instituciones del Estado para que puedan requerir y administrar información de sus proyectos a través de BIM de manera digital de una manera que sea eficiente para ello y para que esa transformación pase para que el Estado pueda requerir BIM y pueda usarlo tanto hoy para el diseño de la construcción como en el futuro para la operación de su infraestructura también trabajamos hacia los privados principalmente con acciones de difusión con guías con material que se va lanzando con tutoriales que vamos lanzando que pueden ver en nuestra página web también.cl que nos ayudan a irle mostrando y guiando a las empresas de cómo usar BIM y cómo ir respondiendo a los requerimientos que van a venir desde el Estado para usar BIM y finalmente la mesa se nos queda coja si no pensamos en las personas de nuevo y por lo tanto nosotros hemos hecho un trabajo fuerte con la academia con las instituciones académicas institutos universidades incluso colegios les voy a contar en un segundo de eso para que cada vez tengamos más profesionales y técnicos capacitados con BIM que puedan ir a trabajar tanto el Estado como las empresas en esta transformación digital Plan BIM partió el 2016 tiene una meta que es este año hoy día con todas las con todas las dificultades que tenemos nosotros estamos en el año de la meta y por lo tanto estamos trabajando fuertemente en que esa meta se cumpla y se está cumpliendo van a salir licitaciones en los próximos meses de las instituciones públicas del MOP del MIM del Poder Judicial que utilizan BIM y lo utilizan alineado al estándar BIM para proyectos públicos que requieren BIM en cuanto a los usos esos son temas que vamos a ir tocando en las próximas sesiones pero estamos hoy día en ese año de esa meta y tenemos una segunda meta que es al 2025 la incorporación de BIM en proyectos públicos perdón en el domen línea en la plataforma de solicitud de permisos de edificación que al 2025 la idea es que permita además incorporar modelos BIM que permitan revisiones automatizadas y Plan BIM no solo Corfo y no solo el Comité de Transformación Digital está apoyado se generó en un acuerdo del cual hoy día participan 18 instituciones distintos ministerios que generan infraestructura la Cámara de la Construcción el Poder Judicial las distintas fuerzas armadas policías etcétera y todos ellos están trabajando para cumplir las metas y para incorporar BIM de manera eficiente y alineada en sus procesos de desarrollo de infraestructura y operación de infraestructura y aparte hay una serie de otros actores que participan en nuestras acciones en los documentos que se lanzan en las iniciativas que impulsamos los colegios profesionales las asociaciones gremiales empresas muchas instituciones académicas distintos actores participan y apoyan lo que estamos haciendo que es básicamente esto impulsar la transformación digital de la industria a partir de usar el poder de compra del Estado en esta estrategia y la estrategia es justamente entender cómo es el capital humano cómo son las tecnologías cómo son los procesos y después de eso generar solicitudes de información que ustedes son las que van a empezar a ver en los próximos meses en las visitaciones o en llamados a subsidios del NIMBU que están alineados a las capacidades de personas tecnológicas de procesos que tienen las instituciones respecto de NIMBU ahí están algunas de las tipologías que tienen BIM que ya tienen solicitudes de información con BIM y ahora las dos las dos últimas cosas que les voy a mostrar tienen que ver con eso avances que hemos hecho o cosas que estamos haciendo específicamente para que estas metas anden y que el BIM avance en Chile está la matriz de roles en un par de sesiones más en junio en verdad tenemos una vamos a hacer una charla sobre la matriz de roles la matriz está hoy día disponible en la página web también.cl hemos dado hasta el momento más de 1500 becas por favor más de 1500 becas de capacitación en BIM y de hecho hoy día el próximo curso que se abre que ya está lleno lo digo al tiro para que no me pregunten dónde se incluyen porque ya está lleno era un curso que iba a ser presencial que se iba a hacer en la región de Higgins pero hoy día se va a hacer ya se está rearmando para hacerse completamente online son 90 becas y siempre estamos levantando fondos para poder lanzar más cursos de este tipo hacemos talleres con escuelas universitarias y hemos visto cómo la educación en BIM ha subido y hoy día un 90% de las universidades que tienen carreras relacionadas con la arquitectura con la construcción con la ingeniería están incorporando BIM partimos en un número mucho más bajo no lo recuerdo en este minuto pero alrededor de un 40% 50% y hemos ido subiendo año a año gracias al valor que ha empezado de la industria de las instituciones académicas en BIM y finalmente también tenemos un proyecto en el cual estamos incorporando junto con el Ministerio de Educación la enseñanza de BIM ya no solo en la educación superior sino que en los colegios en los colegios de educación técnica media profesional no educación media técnico profesional que tienen especialidades vinculadas al dibujo a las instalaciones a la construcción la idea es que esos cursos esos perdón esos chicos estudiantes ya salgan conociendo BIM este es un proyecto que también está apoyado aparte del Ministerio de Educación por el Duoc por el INACAP por las asociaciones gremiales un proyecto que además piensa el BIM no solo como un tema tecnológico metodológico sino que también como un espacio para dar mayor empleabilidad a nuestros técnicos en el futuro y por lo tanto es un proyecto al cual los invitamos también en nuestra página web y en nuestras redes pueden encontrar más información si les interesa hoy día estamos con si no me equivoco son 47 colegios que este año están incorporando BIM junto con el Ministerio el Ministerio está trabajando para que esto finalmente llegue a todos los colegios de Chile que tienen especialidades vinculadas a la construcción tenemos también fuertemente estamos fuertemente impulsando la red BIM de gobiernos latinoamericanos una red en que hoy día participan ocho países Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica México Perú y Uruguay y que busca que logremos esto mismo que estamos logrando o tratando de perdón tratando de lograr dentro de cada uno de nuestros países de la región también lograrlo perdón a nivel regional lograr que compartamos experiencias que compartamos estándares y que de esa manera logremos acelerar los procesos de implementación de BIM desde los distintos gobiernos y logremos también tender a ciertos estándares alineados cosas de que si una empresa de Chile quiere ir a trabajar en Perú o en Colombia o una empresa de Colombia quiere venir a trabajar acá le sea mucho más fácil porque lo que se le pide en BIM o lo que vamos a trabajar en BIM está alineado entre los países y bueno y hoy día ese proyecto está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Chile tiene la presidencia por este año y respecto de la estandarización cuáles han sido los últimos avances tenemos hoy día como les decía antes requerimientos BIM solicitóis de información BIM estandarizados para 10 tipologías de proyectos del MOB del MIM o del Poder Judicial esos son los que van a empezar a salir en los próximos meses y seguimos trabajando en nuevas tipologías estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda con el Poder Judicial estamos trabajando con las FATS y vamos a trabajar con otras instituciones dentro de los próximos meses tenemos un estándar BIM para proyectos públicos no sé si a los que estén viéndome a mí este estándar está disponible también para descargarlo en nuestra página web hoy día está en español en portugués y en inglés y ha tenido entre el estándar y las distintas guías más de 20.000 descargas sabemos que hay ar de interés y de hecho las próximas charlas todas tienen que ver con cómo explicamos cómo se aplica el estándar cuando me lo están pidiendo para un proyecto público o si lo quiero usar como empresa aunque no me lo estén pidiendo obligatoriamente y luego está la plataforma Mi BIM la matriz de implementación BIM que justamente es el próximo taller el taller del próximo lunes se trata de entrar mucho más en detalle acerca del fondo de esta matriz de implementación de BIM que lo que busca es ayudar a las organizaciones a entender dónde están en su proceso de implementación de BIM y cómo seguir avanzando la plataforma está ordenada en las pilares que les decía al principio estrategias procesos metodologías y tecnología perdón estrategias procesos personas y tecnología y por lo tanto cuando las empresas o las organizaciones la responden luego reciben un informe muy claro que dice bueno usted está muy bien quizás usted ha avanzado mucho en los temas tecnológicos pero le falta avanzar en los temas de personas entonces enfoques en esos temas etcétera la idea es que sea una herramienta en que cada una de las organizaciones se evalúe pero que sea como una guía que le ayude a entender cómo avanzar si es que quiere avanzar en BIM y con eso cierro y ahora vamos a dar espacio para las preguntas quiero dar gracias a los conectados perdimos solo cuatro en este minuto así que estamos súper bien y quiero repetir de nuevo este es un ciclo de charlas que parte hoy día no lo dije además se llama Tardes de BIM porque por lo menos los de Chile que sean más viejitos como yo recordarán una cosa antigua que había cuando éramos muy chicos yo llegaba al colegio y había una cosa que se llamaba Tardes de Cine y era como lo que pasaba en mi casa había otro que se llamaba Cine en su casa así que estuvimos entre ponerle Tardes de BIM o BIM en su casa pero es eso es cómo llegamos con estos contenidos a donde ustedes están y cómo aprovechamos esta oportunidad en que estamos todos con muchas dificultades de movilidad para acercarse a estos contenidos a los usuarios finales que quizás en otra circunstancia no habríamos tenido la oportunidad para hacerlo así que les doy gracias los dejo invitados para inscribirse para todas las próximas ocasiones ¡Gracias!